Empecé a grabar, me levantaba a las 2, 3 de la mañana, tenía papeles por todos lados, pero tenía mi grabadora siempre ahí junto de la cama. Y yo soy muy difícil para recordar el pasado, lo borro muy rápido. Eso forma parte de la felicidad. Mira, qué buen mensaje, borrar el pasado rápido, forma parte de la felicidad. Hay que borrarlo y vivir el presente, ni siquiera contar con el futuro, no, no. Yo siempre estudio en el presente, pero decía yo, ¿cómo voy a recordar tantas cosas? Dios mío, ayúdame. Entonces empezó como el espíritu a recordarme nombres, apellidos y lugares. Yo me sorprendí realmente. Porque fue milagroso, maravilloso. Fueron llegando estas imágenes, estos recuerdos. Entonces fui como reviviendo lo que había pasado en mi vida. Pero yo dije, esto no soy yo realmente, esto me lo están dictando, esto me lo están recordando. Lo viví, pero no me acordaba de ello. Entonces, lo que le digo a la gente es, mañana no está. Ayer se fue, hoy está contigo. Pero en ese momento tuve que recordar muchas de las cosas que había hecho. Y empecé con lo malo. Y lo bueno, hablé con Carolina y le dije, esto está muy fuerte. Es que se habla de todo. Es que se habla de todo. Y me gustó el lenguaje que utilizas porque es muy fácil de leer. Claro. Rico, te lo avientas así. Y la letra es grande. Me encanta. Sí, me dijeron que la letra es grande. No te supuestamente lo que pudiste lo lente, ¿no? Oye, bien grandota. Bien hablas en el libro del Pilar, de la familia. Y yo, mira, te escucho, te veo hablar, Puma, y veo a tu hija emocionada, con una sonrisa, hasta con lágrimas. Y hace un momento, cuando estábamos a Johnny entrevistando a Génesis, el Puma me decía, viendo el monitor, discúlpame, no te puedo atender porque estoy viendo a mi hija. Mi vida. Hay una fusión ahí entre ustedes increíble. Totalmente. Entre Carolina, Génesis y yo, hay una cosa muy fuerte espiritualmente, que creo que viene de Dios, por supuesto. Y han querido separarnos y no han podido separarnos, gracias a Dios. Pero Génesis... Ah, no, me voy a echar a llorar. No, no, no lloré. Eso no. Yo lloré ayer con el capítulo que te dedicó, corazón. Ayer habló tan bonito de ti. Le estaba leyendo ayer el libro que... Dile lo que le quieres decir. Es una luz muy grande que tiene mucho que dar. A ella le encanta lo que hace. Ella no se para esto. Realmente, y no fue porque ella era hija mía. No, fue Carolina a un casting con ella, no sabían que era mi hija, y ganó dentro de 50 muchachas, ¿no? Sí. Ganó su casting. No porque era mi hija. O sea, no hubo apoyo de tu parte. Para nada. No sabían que era mi hija. Y ganó entre 50 muchachas. ¡Guau! Eso me fascinó, qué bueno. Y hay una foto precisamente que estamos viendo atrás de tu familia y la verdad que... Mira, ahí está, ahí está, bebé. Bebé, bebé Génesis, qué hermosa. Oye, aparte, ¿sabes qué padre? El libro está saturado de historias hermosas con todas estas fotos de grandes estrellas, de grandes compañeros tuyos. Sí. Y me gusta que hablas de todo un poco. Hablas de todos los momentos buenos, los momentos malos. Más adelante vamos a adentrarnos un poquito más en el libro. Sí, de todo, porque tenemos mucho que hablar. Maravilloso, te lo juro que me gustó muchísimo. Y como te dije, bien fácil de leer. Ahora, queremos que te sientas como en tu casa, que te apoderes de nuestra casita porque es tuya, para que nos deleites con tu música. Y por eso, el libro lo consiguen en el puma.com. Ah, claro. Pero bueno, no te digo. Oye, ¿tú no te vas? ¿Tú no te vas? Y el disco en todas las plataformas digitales. No hay excusa, a mí hay por haberlo. Oye, pero no te nos vas. Vamos a seguir platicando el libro del disco. Y sabes qué, te vamos a escuchar todos felices y yo creo que también la que más va a estar feliz aquí escuchándote va a ser Génesis. Yo. ¿Voy para allá? ¿Vas? Bueno, mucho gusto. ¿Te acompañamos? No, tranquilo, voy solito. Mira ahí. Mira ahí.